¡Ey! Tiene patadas alto Como veis es muy defensivo especial La verdad es que no tenía ni idea de esto Y ha salido mal un ataque, tío Es atacante físico, evidentemente No es tipo lucha, casi todos los tipos lucha Son atacantes físicos Y Himmoli no es una excepción Pero veis que ha salido mal un ataque físico Y ha salido bueno en defensa especial Que como veis la tiene altísima, la verdad Así que nada, Himmoli Bueno, pues Pokémon interesante que vamos a tener en el equipo de momento No sé qué haré Si dejaré a Himmoli, si dejaré a Primib Sinceramente creo que ahí vamos a tener otro Pokémon De aquí al final de la serie, ¿vale? Así que tampoco nos vamos a preocupar ahora mismo mucho por esto Pero bueno, ahí lo tenemos a Himmoli Y me he puesto como compañero Bueno, me he puesto... Sí, como compañero, podríamos decir Para que salga de la Pokémon ¡A Charizard! ¡Madre mía! Aquí estamos ya montados en Charizard, por favor ¡Madre mía! ¡Qué ganas tenía de hacer esto! Vale, por fin tenemos a Charizard, tío Por fin, ya tenemos a Charizard, ya tenemos a Blastoise A ver, a ver, aquí, aquí Quiero ver a Charizard aquí Mira, mira lo Charizard, tío Mira lo Charizard como mola, joder Pues con Charizard... No, con Charizard no vamos a ir volando a ningún lado Vamos a ir complicado Y nos vamos a ir a Ciudad Carmín ¿Vale? Vamos a continuar con la historia Ahora mismo podríamos ir a Ciudad Azafrán Pero realmente... Vamos a hacer primero Ciudad Fucsia Sabéis que tenemos dos caminos para llegar a Ciudad Fucsia Uno es por aquí, por la derecha de Carmín Y otro es por la izquierda de Ciudad Azulona ¿Por dónde vamos a ir? Mira por Snorlax Bueno, por dónde vamos a ir a Ciudad Fucsia Mejor dicho Es que tenemos varias opciones Porque también podemos ir por aquí Por abajo de Pueblo Lavanda Es que ahora mismo el juego se abre muchísimo, ¿no? Y nos deja muchas posibilidades Realmente no sé por dónde ir Yo creo que vamos a ir por todos... Por todas las partes, tío Vamos a ir por todas las zonas Mira, estamos en Pueblo Lavanda Vamos a bajar de Pueblo Lavanda, ¿vale? Y supongo que bajando por aquí por Pueblo Lavanda Acabaremos encontrando a Snorlax Ruta 12 Tenemos aquí nueva ruta Y de momento el tema de los Pokémon de agua Sinceramente es que no tengo ni idea A ver, voy a quitarme a Chariza Porque aquí... Aquí vamos a estar con el... Vamos a estar en una zona en la que no... No va a tener mucha movilidad, ¿vale? No va a tener mucha movilidad por aquí Por los puentes estos sobre el agua Y nos vamos a poner en el Himalik Que ahí lo llevamos detrás Por aquí... ¿Qué es esto? No hay nada aquí Un objeto oculto, quizás Pikachu, ¿no? No le gira la cola a Pikachu No, pues no... No sé por qué esto es hoy, entonces Por aquí hay un objeto oculto No, no parece que haya nada Vale, vamos a bajar entonces Y vamos a hacer esta ruta 12 Primero por este lado Hola Hay un mirador en el piso de arriba La vista es absolutamente espectacular Vamos a verla Por aquí suele haber entrenadores Y quizás te ofrecen algo Te intercambian algún Pokémon, ¿no? No lo sé En la ruta 12 vive un señor muy olvidadizo ¿Él olvida movimientos, quizás? Ni idea Las cenizas de mis queridos Pokémon reposan en la torre Pokémon Puedes quedarte con este MT Ya no la necesito Respiro Vale, por esto sigo que hay que ver toda la ruta, ¿no? Porque al final vamos a ver muchos entrenadores Nos va a servir para subir de nivel Que además el siguiente gimnasio es nivel 44 De hecho, los dos siguientes gimnasios El de Coca y el de Sabrina Están los dos al 44 Son dos gimnasios que se hacen prácticamente seguidos Dice aquí Un hombre está pescando Pero no puedo mirar Es la torre Pokémon No puedo mirar, tío ¿Para qué me dice que hay unas vistas espectaculares y no puedo mirar? No sé Podría haber dicho cualquier otra cosa, tío No sé En fin Vamos a continuar con esta ruta 12 Aquí hay algo Estos salientes que hay aquí Sin que haya nada No los entiendo Vale, por aquí vamos a ver pescadores Vamos con... Iría con Pikachu, pero... Está el 38, Pikachu Podríamos ir con... Es que sí Vamos a ir con Pikachu, ¿no? Vamos a ir con Pikachu Venga, vamos a ir con Pikachu Hace tiempo que no lo usamos No le estamos dando gusto uso últimamente Vale, venga Vamos contra los pescadores Y también quería comprobar una cosa, ¿no? De aquí a la Liga Pokémon me gustaría comprobar Cómo va evolucionando Pikachu, ¿no? Y si de aquí a la Liga Pokémon vemos que no es demasiado interesante Quizá podríamos meter en el equipo a Raichu Bien Raichu de Kanto, que es eléctrico puro O bien Raichu de Alola Ya eso habría que verlo, ¿vale? Pero vamos a ir viendo cómo... Cómo es la evolución de Pikachu, ¿no? Cómo va... Adaptándose a los nuevos Pokémon con mayor nivel Y sobre todo los Pokémon ya evolucionados Realmente que nos vamos a encontrar a partir de ahora, ¿no? Realmente Aquí, por ejemplo, nada Aquí ha sido un simple estar yo, pero... Seguro que encontraremos Pokémon ya en fases evolutivas finales Vale, vamos a continuar por aquí Himmoli se ha atascado Aquí tenemos al pescador En serio, no me ha visto, tío Bueno, tenemos aquí un frasco de colonia Vale, ok Himmoli se ha quedado ya atascado otra vez Vamos a luchar contra todos, ¿eh? Para pescar hay que tener paciencia No es algo que puedas hacer a toda prisa Muy bien, lo que tú digas Vamos a echar, yo creo, un episodio Vamos ahora yendo todas las rutas estas De camino a Ciudad Fucsia, que son bastantes Pero es que... Bueno, nos va a venir bien Vamos a ver entrerdores Vamos a ver Pokémon Vamos a subir de nivel Y conseguiremos algunos objetos, supongo Tenemos aquí un Poliwhirl Nivel 27 Vamos con Rayo Y este Poliwhirl va a ir Fuerísimo Eh... Hay que tener cuidado con los PPs Supongo que cuando completemos esta parte de la ruta Iremos a Ciudad Carming un momento Y... Espérate, es que no sé dónde está Snorlax, tío Snorlax está por aquí abajo, ¿verdad? Creo que Snorlax está por aquí abajo Justo... Justo pasando Ciudad Carming Vale, de momento no tenemos el Surf Eh... Que supongo que será una técnica secreta de Pikachu Aquí no hay objeto oculto No, no hay nada Eh... De momento no tenemos el Surf Así que no podemos coger ese objeto de ahí Más pescadores Pues más pescadores Más combates Y... Y más reventarnos Tenemos... Nos hemos encontrado un Staryon Un Poliwhirl Otro Pokémon de agua Un Goldeen Un Shikin quizá Un Magikarp Tiene tres Pokémon este ¿Eh? ¿Me vas a sacar un trío de Magikarp? No lo descartéis para nada Nivel 27 Magikarp Sí, nivel 27 pero no deja de ser un Magikarp Picaturgo Vamos a hacer Picaturgo Eh... Para no gastar los PPS de Rayo Porque este Magikarp ya ves tú De un Picaturgo lo reventamos y de lo que sea Vale, Magikarp fuera ¿Me vas a sacar otros dos Magikarp? Dime que no, por favor No, no me gustaría encontrarme tres Magikarp Shikin Vale, vale, vale Vemos variedad Vale, pues Shikin Vamos con Pikachu evidentemente Vamos a meter un Rayo a este Shikin Y... Poco más, la verdad Shikin creo que tiene un Perforador Pero vamos, que le sacamos bastante nivel Ya lo veis Es que esta ruta realmente se puede hacer Antes de ir a Ciudad Azudona Esta ruta se puede hacer En cuanto llegue a su juego No lo anda realmente Hostia, se ha hecho crítico Para recibir mis elogios O algo así de apuesto Joder Tampoco es que ya estoy abusando de Del tema de jugar con Pikachu Y todo eso Que ya sabéis que sirve Pues para esto, ¿no? Para que te haga críticos Para que a lo mejor te aguante golpes Para que se quite Alteraciones de estado Yo realmente no estoy abusando de eso Ni muchísimo menos Alguna vez Le doy a alguna valla o algo Pero poco más, la verdad No estoy No estoy haciéndolo a propósito, ¿no? Para que De un crítico, por ejemplo, ahora Este de Shikin que acaba de dar Eso es... No sé Supongo que Será... No sé Será lo normal Entiendo Vale, cogemos un repelente aquí Poco útil, la verdad De hecho, no uso los repelentes en este juego De momento no voy a usarlos Quizá más adelante empiece a usarlos Va a depender de... De los Pokémon que encontremos a las rutas Pero de momento no... No hay problema Y como podemos esquivarlos y tal No... No hay mucho problema Tenemos aquí al pescador Eloy Que me saca un Gyarados Venga, ya entramos aquí ya En cosa interesante, ¿eh? Igualmente tenemos a Pikachu Con Rayo Es por 4 este Gyarados Va a ser más rápido Porque está a nivel 27 Así que Gyarados va a ir fuorísima La ruta bastante sencilla esta, la verdad Son combates... Fáciles Bastante fáciles Quizá los tendría que haber hecho en otro momento Quizá Pero ya la Bísia tampoco Y... Súper pasado de nivel Para nada, ¿no? Estamos más o menos al nivel Quizá si hubiese hecho esta ruta Antes de hacer Todo el evento de Team Rocket Antes de enfrentarnos a Erika Antes de... Hacerlo de la torre Pokémon Pues... Habríamos ido mejor Quizá Vale, reventamos a este Magikarp No sé por qué me saca primero Gyarados Y después un Magikarp En fin Gyarados que por cierto Evidentemente no tiene intimidación Porque no hay habilidades en este juego Cosa que... No entiendo No entiendo por qué no hay habilidades en este juego Las habilidades son necesarias, tío Y por qué tampoco los Pokémon llevan objetos, tío Ehm... No, es algo que no me gusta No me gusta nada, tío Tu compañero es una cucada Creo que ha dicho O algo así No lo sé Entre el Boruay y Tony Tienes dos Pokémon No me saques Pokémon de agua Gracias Me saco un Tangela Que por suerte tenemos un ataque de tipo volador Y no es por suerte Aprendimos el ataque de tipo volador En el centro Pokémon de Ciudad Azulona Lo que quiere decir que estaba perfectamente preparado Para que lo aprendiese antes de enfrentarnos a Pokémon de tipo planta Pica-Picado Perfecto, maravilloso, eres una máquina, Pikachu Y... ¿Qué más tienes? Tiene un Onix, vale, tiene un Onix Vamos a ir con Blastoise Podríamos ir con Himmon League Es tipo lucha, Onix es tipo roca Es débil, pero venga Vamos a ir con Blastoise, que es por 4 También Venusur es por 4, pero venga, vamos a ver un poco a Blastoise Que a Venusur creo que ya lo hemos visto bastante en esta serie Vale, Onix Onix, roca tierra Sin problemas He pensado... Oh, por cierto Se me había olvidado decir que Blastoise Ha aprendido Pulso Umbrio, le he enseñado Pulso Umbrio A Blastoise Porque lo comprobé, lo comprobé, cuando evolucioné a En el episodio anterior A Starizar, a Blastoise y a Primit Miré si alguno podía aprender El Pulso Umbrio y se lo hemos enseñado a Blastoise Que era lo único que podía aprenderlo Por otro lado Vale, eh... Quiero decir Sí, he pensado en un Pokémon para el equipo Ese Pokémon es Mr. Mine, es Psíquico Hada Y yo creo que es un doble tipo Que nos podría venir muy, muy bien, la verdad La cosa es que ahora mismo no tengo ni idea De dónde se consigue Mr. Mine, ¿no? Y aquí tenemos al compañero Aquí tenemos al amigo Vale, ahora vamos a hacer una cosa Vamos a irnos a Ciudad Carmín, ¿vale? Vamos a Ciudad Carmín Curamos a este Snorlax En principio no me voy a tener que enfrentar Pero... Vamos a irnos a Ciudad Carmín Vamos a curar y vamos a hacer esta Ruta 11 de aquí Vale, que también hay bastantes entrenadores Hay objetos Creo que también había una instructora O un instructor ahí Así que vamos a hacer todo eso Y ya nos venimos aquí a por este primer Snorlax Hay dos Hay uno aquí Y el otro que lo tenemos a la izquierda De Ciudad Azulona Vamos a curar No está el equipo muy tocado Pero bueno No perdemos nada por curar aquí Bueno, un momento Algo rápido Y nos vamos ahora para esa Ruta de la Derecha Para la que ya estamos más que preparados Porque esa Ruta la podíamos hacer Incluso antes de enfrentarnos al Teniente Sunch Así que... Va flojita de nivel esa Ruta Vamos a hacerla muy fácil De hecho estoy por poner a Himon Lee Y así lo vamos entrenando Que realmente ya sabéis que con el repartir experiencia este Van subiendo todos, pero... No hemos visto a Himon Lee en acción, tío Podríamos llegar a verlo ya Ehm... Sí, vamos a ver Aquí tenemos el primer combate A ver, a ver, a ver, a ver Para Ese Sí, sí, sí Que esto es un Mr. Mike Os juro Que no tenía ni idea De que podía capturar a Mr. Mike Aquí En serio No tenía ni idea Podría capturar a Mr. Mike Sí, tío Podría haber tenido este Mr. Mike Desde hace bastante tiempo La cosa es esa Que si pongo a Raichu a Lola Este Mr. Mike Deja de tener sentido, ¿no? Porque es tipo 2-5 también Pero... Venga No vamos a pensar En que tenemos a... A Raichu a Lola Porque no tenemos a Raichu a Lola En este momento Aunque pueda conseguirlo Y vamos a pensar En que nos vamos a quedar Con el Pikachu Este inicial Y que este Mr. Mike Podría complementar muy bien el equipo Sí que es verdad Que perdemos ahora El tipo Lucha Pero al final El tipo Lucha ¿Qué es efectivo? Es efectivo contra el Veneno Eh, contra el Veneno digo Eh, contra el Siniestro Contra el Siniestro En principio tendríamos El tipo... El tipo Hada De Mr. Mike Después es efectivo En lucha contra el tipo Roca Tenemos el Planta y el Agua De Venus Uriblastois Y... Es efectivo también Contra... En lucha contra el tipo normal El tipo normal ya me diréis Tampoco es un problema Y estoy seguro De que algún Pokémon de mi equipo Podrá aprender ataques De tipo Lucha Y... Vamos a poner a Mr. Mike Vamos a poner a Mr. Mike En el equipo Y de hecho estoy por ponerlo Aquí a combatir Estoy por ponerlo a combatir Porque... Puede subir de nivel Puede ir subiendo de nivel Sabéis que si lo pongo a combatir Creo que sube más rápido de nivel Eh... Vale De momento ponemos a Mr. Mike No hemos llegado a ver a Himmoli Una pena, de verdad Una pena Pero es que había estado pensando yo Ya en el equipo Y... Y notaba que teníamos carencias Teníamos algunas carencias Necesitábamos un Pokémon Como Mr. Mike Vale Tiene barrera Tiene confusión Tiene meditación Y tiene doble bofetón Eh... Molaría que aprendieras Algún ataque de tipo ADAR Mr. Mike es más especial Evidentemente, ¿no? Sí Ha salido bueno en defensa física Malo en defensa especial Habría molado que fuese al revés O que saliese malo en ataque físico Que me da absolutamente igual Pero bueno 33 de velocidad Vale Eh... Vamos a hacer una cosa Y es intentar enseñarle Psíquico Tenemos la MT psíquico Y tenemos alguna MT por ahí Interesante Que le podría venir muy bien A Mr. Mike A ver si me deja de moverme Gracias Vale Voy a prender pantalla de luz Tiene barrera Con barrera Pantalla de luz Le metes ahí una protección Un tóxico Bueno De momento no vamos a pensar En esa guarrería De momento lo vamos a poner psíquico ¿Vale? Psíquico hay que ponérselo No sé si podrá aprender Carantoña Aunque no es atacante físico Quizá le viene bien Tiene un ataque de tipo ADAR Eh... Meditación sube el ataque físico Este Pokémon no ataca físicamente Vamos a quitarle meditación Sí que es verdad que confusión Es lo mismo que psíquico Pero bueno Vamos a dejarle confusión Por si acaso ¿Puede prender bola sombra? Vale Puede prender bola sombra Perfecto Ataque de tipo fantasma Efectivo contra los psíquicos Efectivo contra los fantasmas Y ahora sí Bueno Le vamos a quitar el doble bofetón Le vamos a quitar el doble bofetón Y vamos a mirar ya Algún ataque más Vamos a mirar si puede prender Algún ataque más Carantoña no puede prenderlo Tira ataque No puede prender Tira ataque Pulso umbrío Pulso umbrío Habría molado bastante Que lo hubiese aprendido Puede prender onda trueno Eh... Puede prender sustituto Por supuesto Pues estoy por enseñarle La pantalla de luz Le podemos meter aquí La pantalla de luz Y empezar aquí Con barrera Con pantalla de luz En un combate doble Por ejemplo Nos podría venir muy bien Este Pokémon En un combate doble Metemos barrera Metemos pantalla de luz Mientras el otro Pokémon Va golpeando Podría ser una estrategia Interesante La verdad Vamos a quedarnos Con este Mr. Maim En el equipo Y de hecho Bueno No me voy a poner todavía A combatir Porque creo que Estará más o menos Al nivel O incluso un poco Por debajo De los entrenadores De esta ruta Así que Vamos a esperar un poco Eh... Sí, sí, sí Que me retes Que sí Tenemos aquí un instructor Están bajos de nivel Van a estar bajos de nivel Eso es evidente Y lo vamos a reventar Bastante fácil Instructor Leo Te desafía Me saca un rato ¿He llegado a poner A Mr. Maim primero? No Vale Estoy bien He hecho bien Porque está a nivel 21 Vale Es un rato Está de mierda Sí Pero bueno Está bien de nivel Vamos con Pikaturbo Por si a caso Me hace un ataque rápido O algo así No quiero que me toque ¿Aguanta Ratata? ¿Aguanta Ratata Un Pikaturbo De Pikachu? ¿Un Ratata nivel 21? ¿En serio? Creo que Pikachu Acaba de esquivar al ataque A ver Sé que Pikachu Va por lo especial Pero joder Que es un Ratata ¿Sabes? Estamos hablando De un Ratata Al 21 Que Pikachu Está al 39 Pikachu Estás empezando aquí A mostrarnos Tus carencias Por ser un Pikachu Si fueses un Raichu Sería la hostia Pero Pero no puede ser un Raichu Solo tiene un Ratata Al 21 Vaya instructor ¿Qué me das? Adiós 5 caramelos Pikachu Uf Interesante Es bastante interesante Esto Es bastante interesante Esto de los caramelos Pikachu Ya No son los primeros Que nos dan No son los primeros Que nos dan Y son bastante interesantes Voy a poner a Blastoise Creo que no hemos visto a Blastoise A Blastoise No sale de la... No me lleva ¿No? Vendrá detrás No lo sé El tema de los caramelos Pikachu Cuidado Cuidado Porque es un tema Bastante interesante Y tenemos 9 Quizá podríamos meterme a uno Se ha hecho más fuerte Sube un punto cada estadística No está mal No está mal Bueno, vamos a dejar Esos 8 que quedan por ahí Aunque podríamos utilizarlos Vale, Blastoise Blastoise está ahí Blastoise no... No me lleva a lomos Era de esperar Tenemos aquí a un marinero Marinero Con Pokémon a nivel 20 Que como mucho Marinero Gaspar Que me saca un Poliwag En serio un Poliwag A estas alturas un Poliwag En la ruta de antes También nos ha sacado Poliwag Nivel 18 No quiero sacar todavía A Mr. Mike Vale, pero En cuanto lo tengamos al 20 O así empezamos a ponerlo Es que realmente A ver, a nivel Aunque tenga menos nivel Que este Poliwag Seguramente lo podría reventar De un Psíquico Vamos a ver Que me saca de segundo Me va a sacar un Mato Vale, ahora sí Venga, vamos con Mr. Mike Aunque esté a menos nivel Psíquico Hada Contra ese Contra ese Mato Lo va a destrozar Es que lo va a destrozar De un Psíquico Mr. Mike Me parece un Pokémon Interesante No sé si es un Si tiene grandes estadísticas Ya niveles altos y tal Pero bueno Me parece un Pokémon Interesante El doble tipo que tiene Es bueno Y lo vamos a dejar En el equipo Psíquico para ese Machop Y Machop fuera Es que nos cubre bastante Nos cubre bastante Porque además ha aprendido A Bola Sombra Es un Pokémon que nos puede Venir muy bien Mr. Mike Vale, vencemos al Marinero Hemos visto por ahí Un Drowsy No estoy seguro De haber capturado Un Drowsy Sé que salen Un Drowsys aquí Pero no estoy seguro De haber capturado Ninguno A ver Seguramente no Vamos a Una Pokéball A ver Tenemos 200 Pokéballs ¿Sabes? No, una Pokéball no Pero una Super Bowl Yo creo que va a ir bien Una Super Bowl Una Super Bowl amarillo Amarillo tiene que ir bien A mí no me jodas A mí no me jodas Vamos a capturar a este Drowsy Le metemos un excelente Y en principio Vamos a capturarlo Drowsy Tenías que molestar Tenías que molestar Oye Aquí en este juego Es bastante más difícil Que en Pokémon GO En Pokémon GO Con un excelente En amarillo Se captura Vamos Pero seguro Y aquí les cuesta más Tío Aquí con un genial Ahora sí se ha capturado Pues vale Lo que tú digas Drowsy atrapado Vale Tenemos ahí Este Pokémon Nos da experiencia Que es bueno Sobre todo en este caso Para Mr. Mine Que es el que está más atrás Y registramos a Drowsy Efectivamente No había capturado ninguna Vale Pues otro Pokémon más Que metemos ahí en la Pokédex Que registramos Vale Tenemos aquí una Super Poción Ah vale Tampoco es que me interese mucho Puedo comprarlas Vamos a enfrentarnos a este Hola Vamos allá Pero no hagas trampas No No hago trampas A ver Me voy un poco más Leveado que tú Pero No podemos llamar a eso Trampa Joven Edu Te desafía Con la camiseta ahí Del Weedle Y me saca un Nidorino Tienes aquí habría sido Uf No aquí no habría sido Demasiado bueno Mr. Mine Porque tiene tipo Ada Que es débil al veneno Y el psíquico no lo resiste Es decir Es Es débil Es débil Este Nidorino Vamos con Rayo Y fuera Vale bien Fácil El Pikaturgo Se ha perdido potencia También el El otro ataque ¿Cómo se llama? Bueno no sé cómo se llama El otro ataque Pero pierde Están perdiendo potencia Ya los ataques físicos De Pikachu En fin Ya veremos qué hacemos con él Vamos a seguir enfrentándonos Aquí a la gente ¿No quieres? Pues nada Tenemos aquí un frasco de colonia Voy a seguir enfrentándome a todos A ver Que no me ha visto Pero Que me voy a enfrentar Ahora Jamás he ganado un combate Pero lo mismo Y cambia mi suerte Joder tío Tío así de mayor Nunca he ganado un combate Estoy por dejarme ganar tío Para que no sé Romualdo Aristócrata Romualdo Me va a sacar un Bullpix De canto Bullpix de canto No sé si Bullpix Podemos capturarlo En este juego No estoy seguro Vamos con Bueno Pica picado Era tanque volador Vamos con Rayo Vamos con Rayo Ahí va Rayo Y fuera Vale Me gustaría que Pikachu Aprendiese algún ataque No sé Especial Es que los dos ataques especiales Que ha aprendido Son físicos Me gustaría que aprendiese Algún ataque más especial Aparte del Rayo A ver Por aquí Más entrenadores Más entrenadores Por aquí yo ya creo que no hay más Pokémon nuevos El Drowsy Y el Mr. Mime Ese que yo no tenía ni idea De que aparecía aquí Eso es especial de este juego En el juego original No aparece Mr. Mime Aquí Ya os lo digo yo Me va a sacar un Voltor Vamos a tener que cambiar Vamos a tener que cambiar O le meto una imagen A ver si cuela Quizás una imagen Pero de dos Puede ser que Que reventemos a Voltor No Incluso de una Vale Pues ahí está Podríamos cambiar de Pokémon Y poner a otro Podríamos cambiar de Pokémon Y poner a otro Pikachu ya lo tenemos al 39 Dije antes que el nivel 44 Es el máximo que tienen Los dos siguientes líderes Y aquí me está Es que aquí me están sacando Pokémon variados Vamos a ir con Shaslass Vamos a ir con Shaslass Porque me mola No por otra cosa Se me cruzó Rattata Voy a intentar capturarlo Vale Ya que se ha cruzado Tampoco vamos a hacer aquí Un feo a este Rattata Tenemos 218 Pokémon Claro Es que el problema de Pokémon Es que vamos a ir sumando De las que me dan los entrenadores Y Y no las gasto Porque realmente ya Sirven de poco tío Si es que no me sirven Ni para captar Ni para capturar Un Rattata Vale Eso ha sido un poco Lamentable Vale Gracias Rattata Eres un grande Rattata Venga Genial Rattata Nos tenemos que pesado Anda Dos Tres Captúrate Por favor Gracias Rattata Nos ha puesto muy pesado Venga Lo capturamos Y bueno Con experiencia nos llevaremos Supongo 82 Joder Para 82 puntos Experiencia He estado yo haciendo esto Charizard sube al 37 Y Charizard aprende lanzallamas No se si al 40 y pico La verdad es que me lo estoy inventando Completamente No tengo ni idea Defensa X Vale Hay otro objeto por ahí arriba Y hay más entrenadores Por aquí Tío Esta ruta Esta ruta es larga Vamos a pillar esto Que es un super repelente Vale Super repelente Vamos a hablar con este hombre Nunca sabes si ganarás Super repelente Hasta que te tiras a la piscina Y te arriesgas O a lo que tú digas Crack Por cierto Snorlax Estoy pensando Snorlax Habrá que meterle una frambu Con ultragol No me lo voy a jugar Realmente no sé cómo va a ser Eso de Snorlax Va a ser un poco raro Me saca Diglett Vale Bueno Tenemos el puño de hielo Tenemos el puño de hielo Así que este Diglett Va a ir fuera rápido Es más rápido Tiene fisura Joder Es más rápido Y tiene fisura Joder Cómo me la iba a liar Este Diglett Que por cierto Por lo que veo Es que cualquiera Es más rápido Que Snorlax Snorlax es lento Es lento Quizá le vendría bien De skit O algo así No sé si podrá aprenderlo Ah no Rattata Te has cruzado Estamos en medio No te he visto Venga Te tiro una Si no te atrapas Si no te atrapas Me voy Si no te atrapas Rattata Me voy al combate No voy a estar aquí Adiós Paso Quiero bien No tengo nada De capturar aquí Un Rattata Que me va a dar Una experiencia De mierda La verdad Y encima Se va a estar saliendo De la Pokeball Hola ¿Por qué no Me has pedido Combatir? El Rattata ¿Qué pasa? ¿Que quiere venir A que lo capture? ¿O qué? Se ha acercado demasiado De hecho Como no me quite ahora Yo de ahí rápido Puede ser que Venga por mí Slowpoke Vale Tenemos aquí Un Slowpoke ¿Qué tenemos Para hacerle a este? No tenemos nada No tenemos absolutamente Nada para hacerle Vamos con Vamos con Con la Ferrea Es que con la Ferrea No, con la Ferrea Es poco eficaz Un poco eficaz Pero casi lo mata Le bajamos la defensa Y me hace pistola de agua Pistola de agua No me va a quitar mucho Vale Venga Vamos con puño de hielo Y fuera Vale Pues Slowpoke Fuera Vamos a seguir Vamos a seguir Y nos queda solo ya Un combate en esta ruta Y después de ese combate Nos iremos a por el primer Snorlax De esta Región De este juego Vale Vaya Como no me va con Pokémon más recios Estoy apañado Pues sí Sí Supongo que sí Más Pokémon Dadme Ultras Tío Bueno Estos entrenadores No me van a dar Ultras Pero es que las Pokéballs Ahora mismo Me importan bastante poco Vale Aquí hay un objeto Estaba Bastante claro Es un Revivir Que no nos interesa demasiado Pero bueno Ahí está Y aquí tenemos El último combate Y vamos a ver He entrenado mis Pokémon Con esmero Deberían de estar listos Para el combate Espero Joder Ha querido buscar la rima Bueno La rima estaba ahí Pero a mí no me ha hecho Mucha gracia Estica no te desafía Me va a tener un Jigglypuff No sé por qué me esperaba Un Jigglypuff Un Clefairy O algo así Me lo esperaba Bastante ¿Qué hacemos con este Jigglypuff? Es tipo Ada Es tipo Ada Vamos con Cola Ferrea Ha evitado el ataque Es lo que no me gusta De Cola Ferrea Es muy buen ataque Pero Tiene 75 de precisión Luego la Ferrea de nuevo Ahora sí que da Y es un ataque muy eficaz Es tipo Ada Y Jigglypuff va Fuera 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 Y es siguiente Que un Clefairy Ojo porque me lo estoy viendo venir Shazla sube al 34 Vale Correcto Y ojo Clefairy Nidorina Nidorina tipo veneno Podríamos ir con Shazla O podríamos cambiar A nuestro Mr. Mime Creo que es Es que es jugar ¿Verdad? Y Mr. Mime No es muy rápido Como ataque Nidorina Con un ataque de tipo veneno Lo va a reventar Pasando Vamos con Charizard tiene algo De tipo tierra No lo sé Vamos con Shazla Y ya está Tipo 0 No me afecta el veneno Y es que paso a hacer Excavar Porque son dos turnos Pero es que al final Creo que va a ser lo más rentable Es que no creo Que de una cola Ferrea O un puño de hielo Revienta a Nidorina Así que vamos a hacer Excavar Que son dos turnos Pero lo voy a Me aseguro Reventarlo de un golpe Ahí está Nidorina afuera Ganamos el combate Y nos vamos a ir ya Para la derecha A por ese Snorlax Dame experiencia Ahí está Blastoise sube el 37 Oye, mucho subiendo Pero Mr. Mime Ahí está Joder Le ha costado Subir al 16 Mimético Nada, paso No, no me interesa Mimético Me interesa que aprendas Algún ataque de tipo Hada especial Es lo que me interesa Ahora mismo Mr. Mime Vale, ganamos el combate Y nos vamos para la derecha Eh Eh, quieto Quieto Que me he dejado un objeto ahí Me he dejado un objeto aquí Pensaba que lo había visto ya todo Pero no Tenemos este objeto aquí Bastante oculto Que son 5 Super Balls Joder Bueno, a ver Teniendo en cuenta Las alturas de ese juego que son Cuando tendría que haber hecho yo esto No está mal Vamos a decir que no está mal Hola, ¿qué te cuentas? ¿O qué os contáis? Sois dos Si quieres ir al pueblo La banda cruza el túnel roca Se accede desde Ciudad Celeste También puedo ir desde esta ruta De la derecha arriba Cuando quitas Norlax ¿También te cuesta poner En motes chulos a los Pokémon? Pues a mí te cuento Tanto es así que se los cambio cada día Porque no me convencen Eh, yo no le pongo motes No le pongo motes a los Pokémon La verdad Aquí arriba hay alguien? ¿Algo? Hola, ¿te acuerdas de mí? Trabajo como ayudante De profesor Oak Ojo Si logras registrar el Apo Quedex 30 especies diferentes De ese Pokémon te entregaré Una recompensa La función Juez Adiós Esto es para los IVs, tío Al menos es lo que me ha encargado El profesor Dime ¿Has logrado atrapar al menos 30? Sí Esto es lo de Para comprobar los IVs De los Pokémon Si no me equivoco A ver, a ver ¿Has logrado atrapar Un total de 58 especies Distintas de Pokémon? Muy bien hecho Aquí tienes Te lo has ganado Función Juez Se ha añadido a tu bolsa Ah, vale, claro Lo tenemos en la bolsa En la bolsa No hay PC Podrás usar esta función Al ver los datos de un Pokémon Te permitirá comprobar El potencial innato De cualquier miembro De tu equipo Vale, me parece bastante correcto Esto de los IVs Pensaba Yo me imaginaba Que te lo iban a dar Al final del juego Como en Pokémon Sol O en el Ultra Sol Pero no Quiero ir a pull A la banda Pero no hay manera Y un Pokémon enorme Medio camino durmiendo Pierna suelta Es Snorlax Y vamos a ir a por él Con esa Pokéflauta Que nos dio el señor Fuji Pues sin más No sé qué va a ocurrir aquí De verdad Hola Snorlax Vengo Vengo por ti Vengo a despertarte Quizá no te hace mucha gracia Pero quiero pasar Un Pokémon dormido Bloqueado que a mí no ¿Quieres usar la Pokéflauta? Sí Ojo Ahí va Snorlax Snorlax se ha despertado Te está mirando con cara De tener hambre José Ángel Es Dark Me lo estoy viendo venir Ah no Es el señor Fuji Hay algo que se me olvidó Decirte cuando te entregué La Pokéflauta Oh vaya Veo que he llegado A un buen momento Cuando Snorlax despierta Confunde la primera cosa Que ve con comida E intenta zampársela A veces le pasa con entrenadores Y bueno Se ha llegado a avanzar Sobre alguno Para tratar de hincarle el diente Criaturita Puede ser bastante peligroso Si deseas el caso Lo mejor que puedes hacer Es combatir contra él Hasta que se seque Alve Una vez que lo hayas vencido Y se tranquilice Podrás capturarme Como cualquier otro Pokémon salvaje Hostia Como mola esto ¿No? Hostia Pues tendría que haber previsto esto Me imaginaba Que iba a ser algo así Porque me extrañaba Que fuese a capturarlo directamente Sin derrotarlo ni nada Snorlax se abalanza sobre ti Con cara de sueño Vale Vamos a tener un combate Contra Snorlax Y cuando lo venza Voy a poder capturarlo Hostia Como mola esto Hostia Si el ataque de Snorlax Ha aumentado Como los Como los Pokémon dominantes De Alola Hostia Como mola esto Vale vale Bueno Dentro de lo que cada vez Tampoco es una mala lección Es tipo acero Que resiste los ataques De tipo normal Vamos con Hay que reventarlo No hay que capturarlo Así que vamos a ir con Puño Hielo Que creo que es lo que Más efectivo puede ser Snorlax es un defensivo especial Golpe cabeza Nada cero Vale No es muy eficaz Pero me ha quitado bastante Esa Snorlax Joder Vale Está buen nivel Está nivel 34 Vamos con Puño Hielo De nuevo O cola férrea Cola férrea También tiene que estar a favor Pero tiene la posibilidad De fallar No sé qué hacer La verdad Es que a la larga No sé quién gana Si gano yo o él Quizá una danza de espada Nos puede venir bien Vamos a probar una danza de espada Y vamos a ver Si me hace otra vez Golpe cabeza O cambia O hace otra cosa No lo sé Sube mucho el ataque Vale Me hace bostezo Uff No me gusta nada El bostezo Vamos a hacer Vamos a hacer Puño Hielo Vamos a atracar Otra vez con Puño Hielo Ahora con la danza de espada Y Snorlax Que hace descanso ¿Tendrá una vallatania? No No puede tener una vallatania Para despertarse Porque no hay objetos Vale Pues entonces se va a quedar dormido Y lo que voy a hacer yo ahora Es usar Un 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 despertar O una cura total O algo Algo tendremos ¿No? A ver Bolsa Bolsa Vamos a ver Tenemos un despertar Tres despertar Vale pues Vamos a usar uno en Sasslass Y vamos a despertarlo Ahora lo bueno es que tenemos ya La danza de espada encima Así que vamos a atacar más Está dormido Estoy por meter otra danza de espada Y ya reventarlo Vamos a meter otra danza de espada Porque ahora mismo Snorlax Aunque se despierte No me va a matar de un golpe Vamos con danza de espada Tenemos un ataque ahora mismo Bastante Bastante subido Y este Snorlax No sé qué va a hacer Pero sigue dormido Fuera Este Snorlax Ahora mismo está fuerísimo Voy a hacerle otra danza de espada Voy a hacerle otra danza de espada No me mata ni Aunque me da un crítico Tengo 85 PS Soy tipo 0 Es poco eficaz lo que me haga Me acabo de meter Tres danzas de espada Me hace Lengüetazo No me paralices Por favor Vale, gracias No me he paralizado Y ahora da un puño de hielo One hit Que yo Es posible Es bastante posible Nos habíamos metido Tres danzas de espada Vale Y ahora Esta es la tuya Captura el Snorlax salvaje Vale Y además es grande Por lo visto Vale, vale, vale Como mola esto Ostras, como mola esto Tío Supongo Después de ver esto Imagino Que los legendarios Van a ir igual Los legendarios Tienen toda la pinta De que van a funcionar igual Vale Teníamos la valla piña Aquí Probabilidad de conseguir Un objeto Nada Bueno, no No creo que este Snorlax Me dé ningún objeto Así raro Vamos a tener la Frambu Y con Frambu y Ultra Ball Vamos a por ello Ahí está Excelente Frambu Ultra Ball Mejor no puede ser Ahora mismo el lanzamiento Tres Y cuatro Ahí está la primera Atrapamos a Snorlax Y es un Pokémon Que yo no había tenido en cuenta Ojo Ojo Snorlax Para el equipo Ojo Bonus de 14,5 Por Pokémon nuevo Lanzamiento excelente De un lanzamiento Bonus de técnica Y bonus de tamaño Madre mía 5.000 puntos de experiencia Que nos deja Snorlax Suben todos Y varios niveles Y varios niveles De Mr. Mine Que se ha puesto el 21 Con esto Vale, vale, vale Bien Muy buena captura La de Snorlax Muy bien diseñado El tema de Enfrentarte primero Al Pokémon Debilitarlo Y después Capturarlo Me ha molado muchísimo eso Y Hombre, ¿qué más decir? Pues decir que Se agradece que se capture Cuando lo haces todo Con la perfección máxima ¿Sabes? Porque había metido a Frambu Había metido a Ultra Ball Y una excelente El lanzamiento No podía ser mejor Bueno, pues vamos a ver Como todo sube de nivel No sé si alguno Psico Onda Tiene Psíquico ¿Para qué? Quiero Psico Onda Nivel 21 Mr. Mine Y Pikachu Al nivel 40 Vale Supongo que ahora Tendremos algo Con el señor Fuji Nos dirá algo Quizá Registramos a Snorlax En la Pokédex Snorlax Que puede ser un Pokémon Muy interesante Me ha enseñado Muy bien hecho Escucha, hay algunos Pokémon Que intentarán atacarte Al igual que ha hecho Snorlax Ahora mismo Si quieres capturarlos Primero tendrás que vencerlos En combate ¿Entiendes? Primero dos derribas Y luego lanzas la Pokémon Pues nada Hasta luego Vale Me avisa el señor Fuji Que va a haber más Pokémon así Hombre Yo entendía que esto iba a ocurrir Con los legendarios Pero si me lo está diciendo así Tan normal Igual hay algún Pokémon más Al que nos vamos a tener Que enfrentar antes De capturarlo Entiendo que el otro Snorlax También va a funcionar igual Pero no sé si habrá algún Pokémon más Que también funciona así Ya lo veremos ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós